La matanza peregrino Ni un pibe menos por la droga Día uno, el barrio del ángel de los abrazos Como a él le gusta, cantamos, bailamos, rezamos Hicimos mesa e hicimos misa El homenaje eterno de su pueblo que jamás lo olvidará Los chicos y las chicas del buen samaritano estuvieron presentes Y la caravana fue a cada lugar donde a él le hubiese gustado ir Día dos, inauguración de la casa, el pan nuestro de cada día Una casa de comida que muestra que de la oscuridad Se puede llegar al trabajo digno, al trabajo en comunidad En el lugar donde el trabajo manda, pero también mandan las adicciones Estuvo el hogar de Cristo Estuvo la peregrinación Ni un pibe menos por la droga El hogar de Cristo para nosotros es una oportunidad de construir y de caminar en la justicia social Y por eso nosotros queremos que el pibe y la piba que arranca a ponerse de pie con un mate cocido amigo Termine con un laburo, termine con un trabajo Y elija ponerse de pie y tenderle su mano a los demás Especialmente para esos pibes y esas pibas que no encontraron lugar Que fueron descartados, que sobraban, que estaban más rotos Para nosotros es una bandera de victoria y una bendición de Dios Hoy vamos a tener la casa de comida que le va a dar dignidad a las manos de tantos pibes y pibas Que se esfuerzan y mucho y que ponen el cuerpo para salir adelante Y para encontrar días felices para sus vidas y para sus familias Y del Mercado Central nos fuimos a seguir peregrinando y a seguir inaugurando Día 3, Casa de Salud Mental Virgen de Lourdes Es algo único que nosotros tengamos la Casa de Salud Mental Porque más que teníamos mucho mezclado en distintas casas Y yo creo que era necesario porque están más solos, como que necesitan más Y bueno, yo creo que este lugar es una bendición para ellos Más allá que nosotros estamos con ellos, no, pero más para ellos Porque como que ellos están de ladito, así, bueno, acá tienen su propio hogar Y es una tristeza que haya muchos que no les importe Y que a los que molestan, a los que están mal, a los que están un poco enfermos Los tiren en el bolquete o los dejen Este lugar es un lugar de bendición, es hermoso Hermoso porque están ustedes que van a vivir Y también están los hermanos que los van a cuidar Y va a haber un intercambio tan lindo de ternura, de amor, de cuidado Que no puede, no Dios, estar presente y estar acá Porque donde hay amor, ternura, cuidado, donde hay preocupación, cariño Donde el otro me importa, me interesa, está Dios Nosotros creemos que los más importantes son los muchachos y las chicas del hogar Y lo demostraron, ya no es una promesa El hogar de Cristo demostró cuando todo el mundo se metió adentro de su casa Fue el primero que salió a dar de comer Los que más sufren son los que van a levantar todo Día 3 Peregrinamos por todos los barrios que se hicieron una sola familia Monobloc de Tablada, Estación de Villegas Huerta de Hierro, pidiendo por una casa para cada familia Como en San Petersburgo 17 de marzo y 17 bis La Virgen estuvo en 22 de enero Hicimos el lavatorio de pies en cada escuela, en cada comedor, en cada jardín Inauguramos la casa de salud mental Virgen de Lourdes Y no nos detuvimos Familia ¿Se acuerdan un tiempo atrás que estábamos guachos de la vida, huérfanos, tirados en una calle? Apareció otro de la lavada de los pies Apareció el hogar, apareció mamá Apareció Dios Crecimos Pero esto no se terminó Del otro lado Hay pibes que están esperando que nosotros vayamos a lavarle los pies ¿Y los vamos a quedar acá? No Nos podemos quedar cómodos Acá no nos falta nada Tenemos todo gracias a la providencia de Dios El amor de las madrasas El equipo también que nos viene a coccionar Con mucho amor Con mucho corazón ¿Y nos vamos a quedar cómodos acá? No Ni tímidos ni cobardes ¡Apareció Dios! ¡Apareció Dios! ¡Apareció Dios! ¡Apareció Dios! Día 4 La Ferrera y González Catán Granja Cura Brochero Barriola 1001 Barriola Loma Y San Cayetano Siempre con María Siempre por María Juntos Una familia Que no descansó Ni un pibe menos El hogar de Cristo había empezado en Puerta de Hierro Había empezado A repartir La comida a la noche Y había empezado a invitar a los pibes Y a las pibes que estaban en la calle Y empezamos a recibir La vida como viene Y seguimos recibiendo la vida como viene Y de repente Tuvimos que salir a buscar Una tierra prometida En donde haya más lugar Donde haya más oportunidades Donde haya más capacidad al ojo a esa vida Que ya nos colapsaba Y vinimos a este lugar Todo un yuyal grande Abandonado Y pudimos empezar una historia de salvación Una experiencia intensa De pequeña familia En donde nos comprometemos Y hacemos un pacto Que no es de sangre Sino es un pacto De lealtad Y encontrar algo Que nosotros somos testigos Que es la salvación Comunitaria De que nadie se salva solo De que nos necesitamos Unos con los otros Y por eso El celebrar hoy Y ver que ya está terminada La Casa Cura Brochero Y ver que tenemos hoy Que vamos a bendecir Inaugurar la casita San Francisco de Asís Tantos encuentros De comunidad Es para dar gracias Día 5 Seguimos hasta los kilómetros Virrey del Pino Barrio Nicol Granja Virgen de Luján Y la inauguración De la Casa San Francisco de Asís Seguimos abriendo puertas Seguimos construyendo Para que la familia Grande Sea más grande La transformación Que se produce Desde una parroquia Como es el caso De San José Es extraordinario Y la participación Porque es un edificio Lleno de vida Y eso es lo que Realmente tratamos De tener en la oscura De la vida Yo creo que eso Hay como Una identidad Creo que esta caminata Va a servir Esta marcha Para fortalecer Todos los centros Barriales Y hacer tomar conciencia A la sociedad Que es una lucha Donde todos tenemos un lugar Todos podemos Lograr en prevención Y en recuperación Fortalecer este lema En un pie y menos por la droga Y también que Lleguen a los Oídos De la política pública Que se ha oído De la justicia Que por ahí tienen En algún momento Una función pública Saber que este tema Es fundamental Que lo pongan en primer lugar Y no A un lugar De un público Último día Peregrinación Por Crobara Inauguración Del estudio De la 105.7 La voz de San José Ni un pibe Menos por la droga Y como siempre Misa Y fiesta Porque la batalla Por la paz Se gana Luchando por alegría Madres Padres Hijos Hijas Familia Vamos por un sueño Ni un pibe Menos en la calle Ni un pibe Menos por la droga ¡Tierra, pecho y cabajo! ¡Vamos!